Confirma la Oficialía Mayor que ya iniciaron los cambios de secretarías a Ciudad Administrativa y ratifica a las dependencias que se quedarán dentro de la capital. Con la participación destacada de Paola Espinosa y otras personalidades, anuncian la creación de la Expo Negocios Zacatecas 2012 los días 22, 23 y 24 de agosto. La Secretaría de Economía en Zacatecas anuncia el apoyo de 25 empresas por la contingencia de la sequía y las cuales son por el monto de 25 millones de pesos aproximadamente. Afirma la INMUSA la capacitación de mujeres promotoras de la no violencia hacia este género en la entidad. Entrega al Instituto de la Mujer Zacatecana, CEDESAC y Secretaría de Economía créditos para el apoyo de mujeres en Zacatecas.